Voy a pedirle un permisito Raquel y Mariledi, ya tenemos vía Zoom a nuestro hermano y amigo Iván García quien es el presidente de la Federación del Comercio de la República Dominicana y que en este momento están tomando una posición ante esta situación que nos atañe a todas las y los dominicanos sobre el COVID-19 y también sobre este cambio de mando que va a suceder este próximo 16 de agosto entre el licenciado Danilo Medina y el licenciado Luis Abinader. Así que vamos a darle buenas tardes Iván, lo tenemos en línea, lo vi que se conectó. Bueno, vamos a ver porque esto se me acaba de frizar, vamos a ver. Bueno, en lo que hacemos contacto nuevamente. No sé si está en línea, Iván, está en línea Iván. Ok, ya tenemos a Iván. Iván, ¿me escucha? Iván, ¿me escucha Iván? Ok, vamos a ver, señor director, si tenemos aquí retorno. Buenas tardes, Iván. Gracias, como siempre, por dejarnos entrar en sus oficinas a través de este programa, El toque del mediodía. Cuéntenos qué es lo que sucede con la posición de ustedes los comerciantes sobre la situación actual del COVID-19 y ahora el cambio de mando que tenemos del licenciado Danilo Medina a Luis Abinader. Sí, lo escuchamos, sí, correcto. Bueno, nosotros en la Federación Dominicana de Comerciantes estamos muy preocupados con el tema del coronavirus. no por nosotros. Espérate. Sí, sí. Bueno, estamos teniendo problemas. Déjame ver si es que el internet, el internet, parece que está teniendo problemas. Las autoridades no han actuado con sus ministros para hacer cumplir las... ...dónde se obliga el uso de las mascarillas y que no están permitidas las reuniones, las aglomeraciones a personas tanto a nivel público o a nivel privado. Entonces, vimos como... Da la impresión como que todo estaba resuelto y las personas están en las calles, los políticos salieron a la calle y las consecuencias las veremos en las próximas dos semanas. Porque normalmente el periodo de incubación es de 14 días. Es decir que entre 7 y 14 días vamos a chequear el impacto que tuvo la campaña electoral, el impacto que han tenido las celebraciones y el impacto que ha tenido el no cumplimiento de parte de las autoridades policiales para obligar a que las personas usen mascarillas cuando estén en las calles, cuando estén en los sitios públicos de la República Dominicana. Nosotros pensábamos que en las reuniones sostuvieron el honorable presidente tratar estos temas e iba a salir una posición en conjunto de las comisiones medios. Se tomarán la función, por ejemplo, como el toque de queda. Esos dos números, después de acuerdos, en este lenguaje, es actual, en concreto, podrían acordar nuevamente ese estado de seguridad. Y se podría concluir un toque de queda en un otro orden del día de hoy, 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 de hoy. Gracias. Bueno, Iván, de verdad que te agradecemos estos minutos que nos dedicas, pero la posición de ustedes como comerciante ante prácticamente el presidente entrante sobre esta medida, ¿están ustedes dispuestos a reunirse o ya han sido convocados ustedes para que lo tomen en cuenta y reunirse y discutir estas medidas con el presidente electo y el presidente actual, Danilo Medina y Luis Sabinader? Gracias. Bueno, estamos teniendo un problema con la conexión. No sé qué está pasando. Ah, se cayó el internet. Bueno, lamentablemente se nos cayó el internet en medio de... Parece que hubo un blascado con el internet. Sí, porque me dicen hasta en la oficina... Parece que se fue el internet hasta en la oficina, en todas partes. Hubo un blascado del internet. Vamos a la pausa, señor director, para ya retornar, porque incluso no tenemos conexión con Raquel ni con Veloso. Nos quedamos sin internet. Pero bien, hablaba con Iván García, quien es presidente de la Federación de Comerciantes de la República Dominicana, y él decía que realmente ellos están de acuerdo con el estado de emergencia, pero que el toque de queda sea de 8 de la noche a 5 de la mañana, para que la actividad económica, tanto en fase 1 como en fase 2 y en la misma fase 3, puedan marchar por lo menos un 90%, aunque sabemos que esto afecta a los comerciantes que laboran de noche, como los restaurantes, algunos sitios de comida rápida, que están abiertos hasta las 10 o hasta las 12 de la noche. Es una situación difícil. Creo que esto nos lo buscamos nosotros mismos, el pueblo, porque no hemos tenido la mayor delicadeza con continuar con los protocolos de seguridad, el uso de mascarillas y otras cosas. Vamos a la pausa, señor director, pero antes vamos a recordarle que llegamos gracias a la Asociación Duarte de Ahorros y Préstimos. Recuerda que tenemos la aplicación Adapt en línea. Adapt en línea es una aplicación fácil de manejar, donde tú puedes tener todos los servicios de la Asociación Duarte en las palmas de tu mano. Así que solicítela, la puedes bajar para tu Android o para tus equipos iOS, tanto para celulares como para computadoras, y para activarla debe de pasar por nuestras oficinas o llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla. Bueno, tenemos, me parece a Iván, ya sí, vamos a ver si me puedo conectar yo. Iván, ¿me escucha? Ahora sí la escucho perfectamente. Ahorita no le escuchaba nada, estaba en silencio su micrófono. Sí, lo que pasa es que dio por problema la conexión de internet aquí. Iván, decías ahorita sobre el tema del COVID, que ustedes están de acuerdo con el estado de emergencia, siempre y cuando el toque de queda lo pongan de 8 de la noche, a 5 de la mañana. Pero, ¿qué sucede con los pequeños comercios? Los restaurantes que tienen que abrir en la noche. ¿Me escucha, Iván? Sí, correcto. Esa es una gran encrucijada que tenemos nosotros, porque también los restaurantes también son miembros de la Federación Dominicana de Comerciantes. En su gran mayoría, los pequeños y los medianos restaurantes. Entonces, ahora mismo los restaurantes pueden operar normalmente sin problemas hasta la hora de la noche que normalmente cierran. Entonces, no sabemos, porque el problema que tenemos nosotros es que hemos pasado de la fase 2 a la fase 4. Entonces, hemos volado de 2 a 4, lo cual es increíble. Entonces, esto entonces nos ha traído demasiado inconvenientes a nosotros como sector. ¿Por qué? Porque todavía tenemos que abrir a las 9 de la mañana, cuando a partir de las 8 es que los negocios se abren normalmente. Y ahora estamos en las vacaciones escolares que obviamente terminaron también las escuelas haciendo conferencias Zoom como estas con los profesores. Pero de todas formas, el comercio tiene que abrir a las 9 de la mañana, porque estamos todavía en la fase 2. Y se voló a la fase 4. En la fase 3 era que se iba a comenzar ya a trabajar con el 100% de los empleados, lo cual también nos está trayendo muchísimos problemas a nosotros los empresarios comerciales. Porque si una empresa pequeña mediana, entre 51 y 150 empleados, está trabajando solamente con 50 empleados y quien tiene 100 empleados solamente puede trabajar con 50. Entonces, ahora mismo tenemos muchísimos problemas, porque por ejemplo, si hay una empresa de distribución que tienen 10 camiones y solamente están trabajando 5 choferes. Entonces, estamos quedando mal con las entregas de la mercancía y tenemos presión también de parte de los empleados nuestros porque todo el mundo quiere entrar a trabajar. Pero nosotros no podemos violar la ley nosotros mismos. Entonces, esto nos está trayendo muchos inconvenientes porque realmente los empleados no pueden continuar solamente con ingresos entre 5 mil y 8 mil 500 pesos. Un agente que ganaba, por ejemplo, 20, 25 mil pesos. Entonces, por esto nosotros le enviamos una comunicación al ministro Montalvo para resolver esta situación grave que se nos está creando. Y además también con el Ministerio de Trabajo, porque las subvenciones de acuerdo a la ley no pueden ser más de tres meses. Entonces, ellos tienen que emitir una resolución postergando por 30 o 60 días más las subvenciones porque habría que hacerlo entonces comerciante por comerciante y es un trabajo prácticamente muy difícil y tomaría bastante tiempo. Entonces, cuando sumamos todos estos problemas reales que tenemos nosotros, porque hay empleados y hay abogados que están tratando de demandarnos a nosotros los empresarios comerciales por esta situación. Entonces, pero nosotros lo que estamos haciendo es cumpliendo exactamente con la ley y las resoluciones emanadas por la Comisión de Alto Nivel del COVID. Entonces, la presión que tenemos es muy grande. Por un lado, no tenemos todos los empleados para poder dar el servicio que acostumbramos. Y segundo, los empleados no pueden sobrevivir con los 5 mil ni los 8 mil 500 pesos que se le está depositando a través de la Tesorería de la Seguridad Social. Iván, una pregunta sobre el diálogo que ustedes pretenden, que tanto el presidente entrante, porque ya el 16 de agosto comienza la presidencia de Luis Abinader y del PRM. Eso está a la vuelta de la esquina y ya con la proyección que tenemos, sabemos que todavía el COVID va a estar aquí entre nosotros. ¿Cuál es el planteamiento puntual en caso de tomar medidas drásticas como el estado de emergencia y el toque de queda? Bueno, lo reiteramos. Primero, obviamente está lo que es la salud del pueblo dominicano, que eso es innegociable. Ahora, lo que no podemos es hablar, como se está hablando mucho en las redes, de que va a haber un cierre total de República Dominicana. Eso es imposible porque en ningún país ha pasado así. Existen lo que son los comercios esenciales que siempre ofrecen el servicio. Lo que sí nosotros queremos es que las autoridades cumplan con su papel y hagan cumplir las normas del Ministerio de Salud Pública y de la misma comisión prohibiendo que las personas anden sin mascarillas en la calle para no llegar a una situación tan drástica que tendríamos que retroceder a tres meses atrás, al 19 de marzo. Y eso no es posible. Entonces, entiendo que los equipos de coordinadores de este tema del COVID, de Luis Abinader y Danilo Medina, tienen que buscar una solución porque por más que sea, todavía faltan cinco semanas para el cambio de mando. Y tenemos un problema real ahora y tenemos obligatoriamente que es resolverlo. Iván, 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 una pregunta. ¿Crees tú que este aumento de contagios, de nuevos casos, incluso ya está aumentando la capacidad de los centros privados de UCI, se están llenando, ha sido por un mal manejo de las autoridades o el tema de la reapertura de la fase 1 y la fase 2 del comercio de la República Dominicana? Bueno, lo que ha hecho falta es que las autoridades cumplan estrictamente con sus mismas resoluciones. Nosotros, al contrario, el comercio organizado de la República Dominicana ha evitado que se aglomeren miles de personas como estaba pasando antes del 18 de mayo. Nosotros hemos sido la tabla de salvación para evitar que se propague aún más el coronavirus. El problema ha sido la precampaña que hubo, que ahí los políticos andaban prácticamente sin control, pero quienes tenían que controlar esa situación eran las autoridades. Nosotros estamos cumpliendo con nuestra parte. Las autoridades tienen que cumplir exactamente con la parte de ellos. Además, en dado caso de que se vuelva a instaurar el toque de queda, no debe ser el toque de queda igual para todas las provincias del país. Aquí hay provincias que casi no tienen incidencia del COVID-19, del coronavirus. Entonces, ¿cómo va a ser posible, por ejemplo, que en Elías Piña, que quizá ha habido tres o cuatro casos, tenga las mismas medidas que lo que está pasando, por ejemplo, en Santo Domingo Oeste, donde se han concentrado la gran mayoría de los casos? Entonces, para tomar nuevas medidas, todos se tienen que poner de acuerdo, porque si se instaura el toque de queda, no puede ser igual para todas las provincias y todos los pueblos del país. Eso sería una buena solución. Yo entiendo que sí. ¿Tienen ustedes imprevistos o ya ustedes le enviaron la comunicación, he escuchado en las redes sociales, tanto al presidente Danilo Medina como al presidente electo, Luis Abinader, sobre su posición? ¿O tienen previsto reunirse con ambos? Es correcto. Nosotros le enviamos las comunicaciones a la Comisión de Alto Nivel. También estamos esperando una reunión con Luis Abinader la próxima semana. Ya nosotros nos hemos reunido previamente con él y le hemos hecho los planteamientos que nosotros, como sector comercio, esperamos que su gobierno cumpla con todos estos puntos que nosotros le tratamos de una manera directa a Luis Abinader. Iván, ¿crees tú que la actual Comisión ha tomado en cuenta a ustedes los medianos y pequeños comerciantes para la toma de decisiones, por ejemplo, del estado de emergencia, del mismo toque de queda, entre otras regulaciones que el actual gobierno ha tomado? Bueno, a nosotros, como Federación Dominicana de Comerciantes, siendo la institución más grande empresarial del país, porque nosotros estamos en los 158 municipios que existen en la República Dominicana y además somos la institución que más miembros tiene en la República Dominicana. Nosotros nunca se nos ha invitado a una reunión para tratar estos temas. Ahora, nosotros sí, siempre le enviamos cartas, le enviamos comunicaciones, muchas veces, muchas veces, hacer los lineamientos de nosotros. Bueno, parece que el Internet se nos está frisando un poco. Sí, Iván, se frisó un poco el Internet. Ah, ok. Al final de cuentas, el comercio es la fuerza empresarial más poderosa que hay en la República Dominicana. Ok. Me imagino que ustedes ahora, en caso de que siga esta situación de aumento constante de casos, ustedes en esa reunión con Olivia Binader, que ojalá que lo tomen en cuenta, porque si esta comisión no la ha tomado en cuenta, ustedes como parte íntegra del comercio de la República Dominicana, creo que fue un fallo de esta comisión porque ustedes tienen una voz y su opinión y pueden plantear soluciones. Por ejemplo, esa misma que usted acaba de dar podría ser una solución, que no todas las provincias sean tomadas las mismas medidas drásticas que se tomaron quizás al principio del mes de marzo y a mediados de marzo. ¿Qué quiere decir que las autoridades ahora entrantes deben tomar en cuenta esa, si se quiere, dejadez de la actual comisión para que ustedes sean parte de la solución? Bueno, es lo que el presidente electo nos ha confirmado a nosotros, que vamos a estar prácticamente en todas las comisiones que tengan que ver con el pueblo dominicano. Es decir, que Dios mediante, a partir de agosto, la Federación Dominicana de Comerciantes va a participar íntegramente en todas las comisiones que tengan que ver con el desarrollo del país, porque somos la entidad empresarial más poderosa que tiene la República Dominicana. Bueno, gracias Iván García por darnos esas declaraciones que son muy importantes, porque son muchos, así mismo como usted lo dice, los comerciantes en la República Dominicana, que necesitan saber y tener cierta seguridad de qué puede pasar en estos momentos que ha habido nuevos brotes del COVID en diferentes provincias de la República Dominicana. Así que, mil gracias como siempre por dejarme entrar en la tranquilidad de su oficina.